buenas noches buenas noches bienvenidos bienvenidos a los que se conectan hoy tenemos un tema muy importante y es algo que siempre hablamos y siempre me lo piden cómo castigar a esa persona que no te valoró tú sientes que es una injusticia lo que te hizo tú diste todo fuiste fiel fuiste amoroso cariñoso diste todo en esa relación y esa persona no te valoró pero porque alguien no no te valoraría porque esa persona no aprovechó lo que tú le dabas porque tuvo que ir a buscar a alguien más afuera de la relación si tú dabas tanto y es que el problema mi querido amigo o amiga es que lo que tú das es increíble en serio tú eres una buena persona pero no todas las personas van a recibir ese amor o ese cariño no te eligieron te voy a dar un ejemplo qué pasaría si tú como mujer sales con un hombre que no le gustas si tú te esfuerzas para enamorar a ese hombre les regalas cosas lo apoyas lo ayudas él ese hombre es menor que tú por ejemplo entonces tú quieres que ese hombre crezca en su vida le das tantas cosas que ese hombre se ve obligado a quedarse contigo no te ama no te eligió pero se queda contigo porque le conviene tendría que ser muy tonto perdón para perder una oportunidad de estar con una mujer como tú lo mismo pasa como hombre si tú eres un hombre increíble maravilloso y apoyas a esa mujer en todo sentido en especial económicamente por ahí esa mujer no te ama pero dice este es un buen proveedor y yo no he conseguido otro hombre que me ayude así se queda contigo el problema de estas personas que no te valoran porque no te aman es que sólo te utilizan mientras te necesitan esa relación tiene una fecha de vencimiento tú no lo sabes es el problema porque te dicen amarte a veces hasta se casan contigo tienen hijos o sea tú crees que tienes una relación pero esa persona no te eligió por eso no te valora sabe que lo que tú das es bueno pero no te eligió llega un momento donde te dejan y encuentran a la persona que sí les gusta con quien quieren pasar el resto de su vida y te abandonan en ese punto tú sientes una injusticia tú sientes que no te valoraron y quieres castigarle es correcto hay una tiempo sientes impotencia porque porque siendo una buena persona no te valoraron el tema es cómo castigar a alguien que no te valoró yo te pregunto para qué quieres castigarle quiero que sufra todo el daño que me hizo mi querido amigo mi querida amiga voy a darte una mala noticia es muy probable que tú no viste las señales de que esa persona no te amaba es difícil que alguien finja amor por años fingen al principio te hacen sentir bien cuando te tienen dejan de fingir y te hacen daño entonces quién se hizo daño esa persona o tú te lo digo por experiencia propia tuve muchos fracasos muchas relaciones tóxicas y llegué a pensar qué mala suerte tengo en el amor porque tantas mujeres me hacen daño yo las elegí yo me quedé ahí yo soy responsable de todo lo que me hicieron nadie me obligó a estar ahí mi maldita dependencia emocional me hizo aguantar que me engañen que me lastimen y luego que yo tengo que castigarlas si no me querían su único defecto esa persona fue que no me quisieron y me utilizaron quién es responsable yo este vídeo es para que te responsabilices por todo lo que te está pasando querer castigar a alguien es un sentimiento normal de impotencia pero será que en realidad esa persona merece un castigo te pongo otro ejemplo qué pasa si alguien te deja y se va con otra persona y es feliz con esa nueva relación esto me lo dicen muchas mujeres gabriel me levanto todos los días y veo veo mi nueva a mi ex pareja con su nueva pareja y son felices y la pasan bien y suben fotos mi respuesta es porque es curiosa porque es chusma que anda pendiente de la vida ajena porque para que tú seas feliz lo único que necesitas es quererlo tú eres dueño de tu vida pero si tú haces las cosas que te hacen daño te aíslas para gestalqueando a tu ex sigues chateando con tu ex quien te hace daño quien te hace daño ahora cuando alguien te falla y no te valora el único porque con esto vamos a terminar el único castigo que tú puedes aplicar es que te pierdan para siempre si tú quieres castigar a alguien pero volver con esa persona es absurdo lo que tú quieres hacer ahora porque dejar a alguien para siempre es un castigo este castigo es este castigo es para ti y no es autocompasión es decir yo valgo mucho yo di mucho en esa relación y me va a perder para siempre eso significa que no que nunca más tú le vas a dar algo a esa persona ahora no lo sabemos si le afectará no le afectará si te extrañará si te necesita o si no te necesita ningún carajo ni siquiera piensa en ti eso tú no lo vas a saber pero el castigo se lo aplicaste ese amor propio tan grande que tú tienes y tú dices soy tan pero tan valioso valiosa como para castigar a esa persona y le quitas todo este concepto es difícil de entender porque la gente quiere un castigo real no yo quiero que sufra quiero que llore quiero que me ruegue cuando tú quieres que tu ex vuelva a rogarte y a pedirte perdón en el fondo tú quieres volver con tu ex no gabriel no quiero volver con mi ex no te mientas te lo digo sé muy bien lo que te digo esta es una mentira camuflada de la dependencia emocional querer castigar a alguien es una mentira camuflada lo que tú quieres es que esa persona vuelva entonces como no te llama no te escribe peor va a sufrir por ti te duele y te da rabia tú quieres de alguna forma tener esa persona cerca de ti el castigo el único castigo es que te pierda para siempre así vamos a responder los preguntas las preguntas y comentarios buenas noches hola john jairo es mejor no saber nada de aplicar contacto cero exactamente cuando tú te apartas te sanas no necesitas castigar a nadie le estoy haciendo una prueba si realmente me quiere o lo quiera mi hija hay jennifer graves son las pruebas que haga lo que se le dé la gana mejor pablo saludos bendiciones maestro hola hola me había mandado audios inapropiados de una mujer de su número me pareció una burla y me alejé hace unos días me volvió a buscar diciendo que me necesitaba querida karina porque no lo bloqueaste porque no lo bloqueaste aquí tengo mi frase que va a salir mal que dice a porque sigues hablando con tu ex correcto si esa persona si esa persona te hizo daño en algún momento porque no lo bloqueaste porque te mientes porque sigues esperando que vuelva yo pienso que olvidando esa persona ya es su castigo correcto pero parte del olvido el castigo es que tú le hagas desaparecer cuando tú no le bloqueas y esa persona vuelve a buscarte te encuentra y eso es lo que tú querías no te mientas me separe hace dos años tiene pareja y lo niega y me sigue cuidando bueno querida zara o sea lo niega tú sabes que tiene pareja tú le sigues reclamando pero sigues ahí melani dice no le di más importancia y me busca más que antes yo ya lo bloqueé excelente melani que hayas bloqueado es difícil alejarse cuando uno es débil querida olivia o sea mira soy débil por eso no puedo alejarme a ok querida olivia quédate ahí nomás es que eres débil te pregunto de quién depende que tú dejes de ser débil olivia es más cada vez que tú repites es que soy débil estás justificando un absurdo soy débil por eso no puedo por ejemplo el gordo el gordo yo soy gordo toda mi vida luchado contra la obesidad y como porque soy débil no puedo dejar de comer no puedo dejar de engordar porque soy débil me parece totalmente absurdo pero es una enfermedad no 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 el problema está aquí lo que tú crees y lo que tú afirmas fue otro número que me buscó aunque ahora sí lo bloque de todos los números lo bloqueas si tu ex al que bloquea este te llama a otro número en lo que escuchas su voz cuelgas y bloqueas en lo que lees un mensaje que es de ese ex borras bloqueas ese chat hace dos meses me separé de mi pareja ahora lo miro con su ex mujer lo deseo lo mejor y bueno mar y bonilla que aceptaste el fin de la relación aceptar el fin de relación en la parte difícil no soy amiga de ninguno de mis ex es más yo no tengo ex solo tengo dejar para siempre excelente excelente no es fácil pero cuando no conviene es mejor dejar para siempre duramos siete años y yo no puedo olvidar sabes quiero y no sé cómo querida sara te invito a que veas más de 1100 vídeos en este canal de youtube todos son para superar ruptura soltar y dejar ir a tu ex dependencia emocional ahora en esos cientos o miles de horas porque si son miles de horas podría decir que vas a encontrar en esos vídeos ahí está el cómo ahora que funcione depende de ti alguien me dice alguien tomó una sesión de coaching conmigo hace dos días y me dice gabriel voy contratando cuatro psicólogos y nadie me ayuda espero que tú me puedas ayudar cuando alguien me dice eso lo que yo sé es que esta persona no quiere que le ayuden se queja de alguien que le hace daño pero cuando yo le pregunto y qué es lo que usted quiere yo quisiera ser feliz con él mi querida amiga nadie nadie va a poder ayudarte si tú en el fondo quieres seguir con esa persona saludos karen hasta guayaquil ecuador saludos de colombia gato calle gabriela buenas noches cam m gerardo dice siempre vuelven por ego o interés es imposible que tu ausencia provoque arrepentimiento o que se den cuenta del valor que tienes mira querido gerardo a veces mira a veces esta persona que te dejó y que se fue con alguien más se da cuenta de que tú fuiste alguien maravilloso en su vida porque porque les toca una basura de relación entonces comparan y dicen perdí a una buena persona digo a veces porque no es común y se dan cuenta de que tú valías mucho ahora quien te ama no necesita perderte para darse cuenta de tu valor y si esa persona que le fue mal en su nueva relación viene y te busca no es por amor es por interés porque si te hubiera amado nunca se hubiera separado es por interés y conveniencia porque dice me conviene mi ex esta nueva pareja me hace daño es por eso que siempre tienes que bloquear porque no dar valor a todo lo que le demuestro como persona muchos buscamos eso que yo si le doy no lo entenderé jamás yo te explico querida ana gallego por ejemplo ana tú eres fiel tú eres buena compañera tú eres cariñosa tú lo apoyas tú lo ayudas en todos los sentidos en serio eso es lo que buscamos todos pero él no te eligió eso significa que tú quizás no le gustas físicamente lo suficiente para amarte no disfruta de tener el sexo contigo lo suficiente como para amarte tú no eres la mujer que él quería tener a su lado no importa todo lo que das si no te eligió espero que se entienda ana pero porque se casó conmigo porque tiene hijos conmigo porque está conmigo porque le convenías ese es otro tema tú eres una buena persona quien no va a querer una buena persona pero no te ama no te eligió ese es el punto cómo saber si de verdad alejándose esa persona sufre el castigo pinky te repito tú no necesitas saber si sufre o no sufre acaso el castigo hará que tú te sientas mejor siempre digo lo mismo sobre este tema si tú ves a tu ex que viene llorando y te dice perdóname por haberte fallado otra persona me lastimó yo pensé que que no te amaba y tú ahí así te quería ver sufriendo llorando suplicando maldita basura y lo rechazas no quiero volver contigo púdrete le dices y tú sientes un placer increíble de haber castigado esa persona con tu rechazo bueno cuánto te dura ese placer cinco minutos dos minutos y luego él insiste 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 y lo rechazas tres días al cuarto día ya volviste sabes por qué porque el castigo es una mentira si a ti no te importa una persona y odias a esa persona por el daño que te hizo no quieres verle no quieres saber no quieres escuchar su nombre pero cuando quieres castigar a alguien en el fondo tú quieres tener esa persona en tu vida de alguna forma quieres recompensarte por el daño que te hizo por esa supuesta injusticia y lo que tú quisieras es ver que sufra por eso andas pendiente quiero saber si sufre acaso cuando le veas llorando te vas a sentir mejor siga ver es mentira es mentira no funciona así no me responde no habla no me busca pero cuando dejo pasar los días y no hay contacto me busca otra vez querido pablo castillo no te busca no te llama no quiere volver contigo y juegas al ego si no le escribes ella te busca a qué juegas querido pablo tiene 15 años menos que yo gabriel el 24 y 39 hay anna ay mi querida anita deberías buscar un hombre que vaya con tu madurez que vaya con tu situación económica no alguien que sólo te reviente en la cama y perdón el mal vocabulario porque lo que un hombre de 29 de 24 te ofrece a ti correa de 39 es sólo sexo no tiene un trabajo no es profesional no creo que sea independiente de una casa no te puede hacer ningún futuro y tú estás ahí enamorada del chico de los de 24 hay me hace acuerdo a estos señores de 60 años que se enamoran de la de 25 y sabe que me ama y así sí 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 abuelito te ama abuelito si te ama y no es porque tú tengas 39 y eres joven pero la diferencia que le sacas a ese hombre en madurez y todo es el mismo caso que un viejito de 60 con la de 25 idéntico que hago mi mujer me dejó tenemos un hijo dice me gusta mi primo y yo a él que hago no lo sé melanie podrías pensar por ejemplo que el concepto de familia tiene que ver con sanguinidad o sea que son familiares también podrías pensar melanie que si te metes con tu primo sería un conflicto en tu familia y todos se enojarían con ustedes también podrías pensar mi querida melanie que si te embarazas podría tener un hijo fallado un hijo con defectos porque no te puedes meter con familia es muy peligroso o también podrías pensar mi querida melanie que no eres un animal para meterte con tu familia sólo los animales se reproducen entre familiares cercanos los seres humanos respetamos mucho los vínculos y no nos metemos con primos tíos ni tías no sé si te sirve eso mi querida melanie tuve un novio pero ha tenido una sola mujer de 23 años de matrimonio que después de ese tiempo lo engañó y después de dos meses quiso terminar y no me escribió más bueno quería dar es no sé qué de qué tiene que ver el pasado de él no le gustaste no fue feliz contigo terminó fin de la historia punto final eso es porque tú eres negro dice anabella aventuras no entendí gabriel que hago mi mujer me dijo tenemos un hijo de por medio siempre me dices cosas horribles y me dejó en mi peor momento es largo de contar pero algún consejo que me puedas dar mucha gracia correcto querido ramiro te dar un consejo machista me encanta dar consejo machista querido ramiro tú te vas a comportar como un hombre cuando una mujer te deja listo a ti no te dejan te pierden porque porque tú eres un hombre y tú puedes rehacer tu vida te puedes buscar otra mujer pero ella ya tiene otro hombre y y tú no puedes buscar tu otra mujer tú no puedes rehacer tu vida vas a estar llorando a una sola mujer no existen más mujeres en el mundo compórtate como un hombre ese es el consejo que me daba mi papá compórtate como un hombre el hombre no anda lloriqueando por mujeres pero amamos sentimos sí pero te callas y te comportas como un hombre necesitamos este consejo machista para jugar el rol de hombre el hombre no anda llorando y sabes que vas te encierras al baño lloras y sales no tengo nada y voy a rehacer mi vida y vas al gimnasio y trabajas si te comportas como un hombre te consigues otra mujer tan rápido tan práctico sí pero eso es lo único que deberías de saber en este mundo mi querido amigo como hombre cuando mi ex quiera volver no estaré para hacerle sana sana querida carmen cuando tu ex te vuelva a buscar va a encontrar bloqueado se va a encontrar bloqueado qué difícil es conseguir a alguien fiel cuando le das lo que tienes y como quiera no son conformes hoy en día las mujeres viven de apariencia y no de realidad correcto skinny mira voy a otro consejo para hombre mi querido skinny si tú tienes entre 20 y 30 años olvídate de las relaciones formales entre los 20 y 30 años lo que tú tienes que hacer es dinero vivimos en un mundo donde si tú eres hombre y no tienes dinero eres un perdedor si comienzas con el 50 y 50 es una vergüenza eres un perdedor no tienes nada que ofrecer mientras andas sufriendo enamorado gastando dinero en tu novia lo único que haces es perder tiempo ten sexo ten aventuras pásala bonito y si encuentras una buena mujer que tenga valores que sea anticuada conservadora no la pierdas no la pierdas mientras tanto no te quejes porque la mujer busca un hombre con dinero y el hombre busca una mujer bonita y esa es la realidad la única persona que habla bien claro dice saludos pinky hola le dije que no era su juguete y se fue que bueno querida glenda tú demostraste valor o sea yo no soy tu juguete y se va entonces tú dices que bueno que se fue porque quiere decir que no me amaba y no me consideraba importante ahora si te pones triste porque se fue entonces debía ser su juguete mi esposo siempre me ha engañado y siempre me pide perdón y dice que ya no lo vuelve a hacer pero siempre lo hace un aplauso para él y da que no entiende que cuando alguien engaña y lo vuelve a hacer y tú lo perdonas que debería de hacer él y da tú piensas que él está mal porque él dice que no lo va a hacer y luego lo hace porque sabe que lo volverás a perdonar amiga sabe que lo volverás a perdonar lo volverá a seguir haciendo toda la vida no va a cambiar amiga no va a cambiar nunca un consejo estoy una relación que no sé cómo llamarle tenemos un hijo en la casa donde vivo es de él y él pasa con otra persona meses semanas y vuelve a la casa como si nada ayuda por favor querida adela te doy un consejo no le reclames no discutas con él si tú no puedes dejarlo porque lo amas con todo el corazón mi querida adela no lo dije no le reclamas porque lo único que haces es pelear en vano te fuiste con la otra vuelves cuando te haga nada a ti te tiene como niñera te trata como una basura te engaña se burla de ti sí pero si tú no puedes dejarlo no le reclames la otra opción es que no te hagas mala sangre agarras tus cosas y te largas mi querida amiga y terminas esa relación dime quería de la que opción vas a tomar tiene 49 y 58 hay quería saber qué opino te deseo muchas bendiciones con ese hombre menor que tú muchas bendiciones mi querida saber qué te puedo decir no te puedo decir la verdad porque no me vas a hacer caso se puso celoso porque me habló con su amigo y me decía tóxica a mí bueno querida melanie al final para qué hablas con su amigo sigues hablando con tu ex mi querida melanie tú eres un peligro mi querida melanie eres un peligro somos solteros los dos dice claudia hoyos hola julie milena hola hola una pregunta dale querida julie deja tu pregunta déjanos con tu consulta tu pregunta hoy hablamos sobre cómo castigar a quien no te valoró pero el problema es por qué no te valoran si tú das todo y siempre explico esto no importa todo lo que tú des si esa persona no te eligió qué significa que no te eligió no le gustas físicamente lo suficiente no te ama no te desea lo suficiente no disfruta del sexo tanto como para elegirte y tu comportamiento y tu persona no es de la persona con quien quisiera pasar el resto de sus días no te eligió pero por qué se casó contigo porque tiene hijos contigo porque tú das mucho y por supuesto que le convienes te voy a dar un ejemplo viene un hombre con mucho dinero y le regala le regala cosas a una mujer sabes que hace la obliga a estar con él porque la obliga porque esa mujer se encuentra en esta situación yo no amo a este hombre pero es tan pero tan buen proveedor que no lo puedo perder entonces la mujer entra en esa relación con ese buen proveedor y en algún momento cuando ella ya no necesite de su dinero cuando ella haya construido sus cosas su negocio su empresa y se enamora de otro hombre lo va a dejar el hombre proveedor dirá le di todo y a pesar de eso me dejó no te eligió no te amaba no te quería no te deseaba dicho esto cómo castigar a alguien que no te valoró para que quien se engañó solo fuiste tú o sea tú puedes castigarle tu mejor castigo es que pierda todo eso maravilloso que tú le dabas pero en realidad será que merece un castigo quien se quedó en esa relación te obligaron a estar en esa relación piénsalo porque este vídeo es para que seas consciente y responsable de tus decisiones de tus decisiones hola la queso muchachos esa clase de mujeres no vale la pena quiero saber si mi amigo de hace 20 años de amistad y ahora que nos encontramos de años somos de la misma edad cuartel será que puede funcionar esa relación no lo sé claudia hoyos bueno eran amigos ahora quieren ser pareja no lo sé depende cómo se porta contigo si me podías dar un consejo mi novia me terminó pero aún nos vemos me extraña pero todo ve a la defensiva y me hace difícil soltar lo querido que en hecho el consejo es si tú terminas una relación para qué carajos te sigues viendo con tu ex si tú quieres volver con ella ponlo así esto es blanco o negro tú le dices a ella mira yo no quiero estos jueguitos quiero que volvamos y ella te dice tú sabes que no podemos volver ok chao no me jodas más la bloqueas punto final si te vas a quedar en el medio entre que vas y vuelves ella te está utilizando querido amigo cuando una mujer hace eso yo creo que ya está saliendo con alguien más no te va a soltar completamente hasta que reafirme su nueva relación el mejor castigo es no volver a verla nunca correcto eso mismo que puedo hacer mi esposa no me pone atención y me ignora que puedo hacer para revertir la situación querido alejandro sienta a tu esposa siéntala y dile mi amor quiero ver contigo le dices siento que tú no me amas no me das la atención que necesito quiero que nos divorciemos así se lo dices y ella te va a decir no mi amor no 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 quiero divorciarme de ti perdón te amo perdona no entonces mira en serio yo quiero divorciarme de ti porque tú no me amas tú eres la misma de antes tienes ese chance de que ella reaccione porque tú le estás demostrando que quieres dejarla o por ella te dice sí divorciémonos ya no te amo será que tienes el coraje y el valor mi querido alejandro para hacer eso te estoy dando un consejo sincero 100% efectivo blanco o negro llevamos cuatro meses separados y un mes contacto cero y hace dos días lo vi y me vio en la calle por casualidad y de ahí mira mis estados de whatsapp a ver cómo era el contacto cero pero mira tus estados de whatsapp aquí viene la primera mentira cuando tú dices le aplico contacto cero no es contacto cero amigo amiga era indiferencia el contacto cero es bloquear a alguien de todos los medios posibles para no recibir ningún mensaje de esa persona lo que pasa que quieren una mujer sumisa que les aguante todo dice margarita contacto cero definitivamente a los psicopatas analistas el contacto cero en serio que funciona o sea el contacto cero mi libro contacto cero que no tengo a mano me olvidé es una forma de abstinencia es tu terapia de desintoxicación el contacto cero te ayuda a superar la dependencia emocional pero contacto cero es bloquear ignorar no es contacto cero no hablar con alguien no es contacto cero yo tenía ocho años y tenemos una niña y lo daba todo en la relación me fue infiel y tengo siete meses que me fui pero la amo dice con toda mi alma pero me metí en otra relación y siempre la tengo en mi mente querido lisander qué pena tu obsesión tienes una nueva pareja y traicionas con la mente a tu pareja la otra mujer te engañó no te quería pero tú quieres esa basura de mujer perdón que te lo diga pero y encima te estás burlando otra mujer estás haciendo todo mal amigo estás haciendo todo mal estás pensando muy mal en serio estás tomando muy malas decisiones porque siempre vuelve un narcisista cuando deja a la persona con la que está en su momento querida mc el narcisista necesita de ti de tu atención de tu validación por eso siempre volverá pero te obliga a volver con él mc quiero que me digas él te obliga a volver con él o tú no puedes rechazarlo hola gabriel a mí mi ex me dejó y se fue con otra tenemos tres años separados ya tiene dos hijos y él según me amaba bueno querida sirve ya sabes que el según me amaba era mentira no se olviden a las personas que les gusta este en vivo esta transmisión suscribirse al canal y si quieren pueden regalar una colaboración hay una parte donde dice y quiero regalar un regalito será muy muy pero muy bien recibido gracias argentina bendiciones qué opinas de dos personas que se conocieron por infidelidad hay futuro qué buena pregunta hace rato que no me decían eso y no sólo dos personas si tú conoces a alguien engañando a su pareja tú crees que sería una buena opción no pero es que no fue una infidelidad ella ya no la lo amaba a él y por eso se metió conmigo y a mí sí me ama qué esperas de conozco de qué tipo de relación esperas encontrar con alguien que conociste en una traición sólo te digo eso santiván creo que es súper obvio yo llevo un mes desde que lo dejé con mi pareja me dejó ella bueno me ha dicho que no me hiciera la puerta pero me ha bloqueado querido gonzalo te bloquea mientras está con otra pareja si termina su relación volverá contigo dime te vas a quedar esperando que fracase su relación o sea prestas a tu mujer para que se acueste con otro y si esa relación fracasa volverá contigo por mí si ahora yo lo bugue me quedo sola qué bueno rania dice el cumpleaños de mi ex es en dos días lo que pasa que no hablamos hace un mes y llevamos cuatro meses separados y no sé si la felicito por supuesto querido amigo estás buscando un pretexto para felicitarla hola feliz cumpleaños bendiciones que tengas un lindo día querido amigo si ya terminaron porque tienes que buscar a tu ex no necesita tu feliz cumpleaños en lugar de decirle feliz cumpleaños mejor búscala y dile quiero volver contigo por favor volvamos volvamos sé sincero di lo que tú quieres en realidad cómo puedo superar las críticas que me hacía mi ex sobre mi apariencia ya hice el contacto cero querida amiga cómo superar algo que te dijeron en el pasado dejando de pensar en eso además si alguien te criticó tu apariencia sabes que eso debería motivarte si te dicen gorda bajas de peso si te dicen flaca subes de peso si te dicen fea vas al salón punto final te sacas unas lindas fotos tú puedes revertir eso no dejes que una palabra te defina bueno querida santiván si conociste a alguien que engañaba es una mala opción si esa persona engañaba y tú engañabas es una doble mala opción me voy a quedar sola mira porque mi querida amiga porque hay que quedarse solo no creo que sea una buena opción quedarse solo es mucho mejor casarse tener familia pero si no encuentras a la persona indicada quien te obliga a estar en una relación en serio quien te obliga a entrar en una relación el tema del en vivo de hoy es cómo castigar a alguien que no te valoró no pierdas el tiempo porque el único castigo que tú puedes aplicar a cualquier persona es que te pierdan pero yo quiero verle sufrir ahí está tu problema eso que tú quieres que sufra no es una forma de castigar es una forma de tu dependencia emocional camuflada tú quieres que esa persona vuelva a ti de alguna forma aunque sea para llorar aunque sea para reclamarte aunque sea para ver que sufre con su en su nueva relación no te va a dar placer eso mi querido amigo amiga no te va a dar placer saludos Gonzalo Jara John Jairo dice de cada relación hay que sacar el mejor provecho correcto saben por qué me dedico a dar consejos de amor porque he escrito ocho libros porque fracasé muchas pero muchas veces porque me rompieron el corazón muchas veces porque yo también rompí el corazón muchas veces cada fracaso cada vivencia es una maravillosa experiencia que te llena de sabiduría cuando eres inteligente y aprendes de la lección cuando vives repitiendo el mismo error una y otra y otra vez ahí estás bien pendejo y no estás aprendiendo nada de la situación saludos Andrea tus videos de YouTube me hicieron abrir los ojos de mi ex pareja qué bueno querido Nacho saludos Williams Moreno Melanie tus libros se venden en Argentina por supuesto querida Melanie mis libros se venden por Amazon.com no los vas a encontrar en librería pero si lo encargas en Amazon.com te llegan al domicilio que tú quieras solo tienes que comprarlo por internet Amazon.com es la plataforma virtual la biblioteca virtual más grande del mundo te llega el libro físico o el libro digital la versión digital es mucho más barata para mucha gente le gusta leer el libro en papel puedes ordenar cualquiera de los dos como me encuentro en Amazon Gabriel Arana pero en la descripción de este video están todos los enlaces todos los enlaces el directo te trata de la psicología o que dice saludos de Londres aquí hablamos sobre cómo castigar a esa persona que no te valoró y la respuesta a eso es el único castigo que tú puedes aplicar a alguien es que te pierda pero lo veo ahí feliz mira hay una pequeña posibilidad de que esa persona después de un tiempo se dé cuenta de que tú eres una buena persona pero no te eligió eso no quiere decir que te amen si vuelven a buscarte tampoco quiere decir que te ama cuando un ex vuelve a buscarte es por algún tipo de interés sexo dinero compañía favores ego necesita saber que tú estás disponible o porque alguien le rompió el corazón y sabe que tú le vas a ayudar a pasar ese mal rato y este tema ya lo he escuchado muchas veces Gabriel y créeme que ya no me interesa si me valoro mucho menos castigar a un hombre yo lo que más busco es mi paz mental y emocional qué bueno quería yasmín que lo tengas claro saludos de garantina blue star dice bendiciones y éxitos bendiciones blue star hola Gabriel yo no volveré con mi ex si quiere volver tenemos que hablar muchas bendiciones ay querida librada yo no voy a volver con mi ex pero si él quiere volver vamos a hablar muchas cosas querida librada morales tú quieres volver con tu ex es absurdo lo que acabas de decir perdón que te lo diga yo no volveré con mi ex pero si él quiere volver tenemos muchas cosas que hablar querida amiga ojalá no vuelva a buscarte como que mi ex va a volver Gabriel por favor no dice sandivan recién te encontré está genial bienvenida lorena bienvenidos a los que se conectan en este canal de youtube hablamos de muchas verdades dolorosas te voy a dar muchos puntos de vista basados en lógica y poco convencionales no es el mismo contenido que vas a encontrar en otros canales de youtube aquí hablamos desde la infidelidad de narcisismo y en todos el propósito es ayudarte en otro contenido de youtube encuentras lo que tú quieres oír te hizo daño castígale así no 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 tienes nada que castigarle porque te hizo daño porque tú lo permitiste esta es la parte que nadie le gusta escuchar pero si tú aprendes a entender que tus errores son los que te llevan tus decisiones te llevan a este punto no vas a volver a cometer esos errores estoy mal y me castiga mucho ofende y me gana la moral bueno quería daniela tú tienes todo el poder de dejarlo te invito a que veas más de 1100 vídeos para superar la dependencia emocional pero librada poca inteligencia saludo de colombia hola gabi john jairo dice es doloroso pero llegar al día quedará risa todo por lo que me hizo pasar el correcto john jairo siempre vuelvo a repetir las tres etapas de la ruptura la primera etapa de la ruptura es la negación no quieres dejar y no aceptas el fin de la relación y extraña si sufres y buscas una forma de tener contacto con esa persona aquí entra el quiero castigar cuando estás en la primera etapa tú quieres castigar a esa persona que te hizo daño la segunda etapa es la de la molestia y el rencor y a pesar de que odias a tu ex tú no quieres castigarle sabes por qué porque no quieres saber nada de tu ex tú quieres estar lejos de esa persona si le va bien o mal no me interesa no quiero verle le odio me da asco esta etapa es en la que ya está superando a tu ex ya no volverás a caer con esa persona no hay dolor hay rencor y molestia y la tercera etapa es en la que te ríes porque definitivamente para ti esto fue una experiencia muy graciosa como te engañaron te mintieron y como tú soportaste es tan gracioso que hasta lo puedes contar te voy a hacer caso dice librada saludos de puerto rico es bueno preguntar en una cita sobre los sex de la otra persona o es muy incómodo quería santiván mira tu pregunta todo lo que tú quieras porque mientras más información tenga sobre esa persona te va a ir mejor ahora hay cosas que no debes preguntar por ejemplo no podías preguntarle a esa nueva persona oye cómo tenía relaciones con tu ex eso no podías preguntarle porque te puede hacer daño o también preguntar con cuántos hombres o cuántas mujeres estás acostado esas son cosas que no deberías preguntar usted tiene familia claro que si edgar tengo familia tengo mamá tengo hermana tengo hija mi papá falleció lamentablemente no buenas noches lorena hola marleni yo llevo siete meses contacto cero total pero aún no paso a la tercera etapa algún tip bueno pero querida querido pinky siete meses contacto cero te pregunto algo pinky para que sepas en qué etapa estás tú quisieras volver con tu ex algún momento has fantaseado que va a venir a buscarte te va a pedir perdón si piensas eso o piensas mucho en tu ex y a veces hasta le extrañas le stalkeas y dices que hará mi ex tú estás en la primera etapa mi querido amigo ahora si tú te das con tu ex y te da lo mismo y te digo una cosa cuando tú estás en la segunda etapa ya saliste con otras personas pinky saliste con otras personas super estos en vivo ayuda mucho saludos john jairo hola me recuerdas dice el pito pro dice no me da asco que bueno que dio pinky saludos ani bienvenidas a la persona que se conectan regálenme un corazoncito y una suscripción espero que aprendas sobre amor y relaciones en este canal como te vuelvo a decir aquí soy experto en el tema de ruptura soy escritor autor de ocho libros te los voy a nombrar mis libros no lo tengo a mano cómo salir de una relación tormentosa en busca del indicado la cruz de verdad sobre las infidelidades destinos oscuros es un libro para jóvenes cómo bajar de peso comiendo todo el día relaciones virtuales o a distancia y contacto cero no sabemos lo que queremos hasta que lo perdemos ese dicho se aplica a las personas que no te valoran no querido pablo te explico te explico por qué no aplica en el amor ese dicho quien te ama no necesita perderte para darse cuenta de tu valor ahora qué pasa estas personas que te pierden porque eso tiene que ser así te pierden y se van con alguien más en realidad nunca te amaron puede ser que digan wow fulana de tal fulano de tal mi ex me amaba y era una persona maravillosa pero yo soy más feliz con esta persona que me trata mal y por eso se queda con quien lo trata mal porque es más feliz mi amigo tengo una novia de 20 años tengo 40 mi familia no está de acuerdo por la diferencia de edad te explico Wilson Rivas te voy a dar un consejo muy valioso mira Wilson en la época en la que vivimos salir con una mujer mucho más joven es peligroso si hubiera pasado esto hace 30 años no pasaba nada si tú tenías 50 tenías tu mujer de 20 el día de hoy esa mujer de 20 que dice amarte y tú eres feliz con ella y eres un afortunado de tener esa mujer tan joven mira cuando tenga 30 años te va a dejar de aquí a 10 años ella se va a dar cuenta que sigue siendo joven bonita y que tiene muchos pretendientes y tú con 50 tú crees que se va a quedar contigo por siempre es peligroso salir con mujeres mucho más jóvenes un consejo porfa acabo de decir a mi ex uy no ve acabo de decirle a mi ex que no quiero más migajas porque en 7 meses de separación me ha dicho que me ama quiere que no me ha quiero que no me ame así pero quiero que estuviera ahí ay querido Carlos de 7 si quieres dejarla la bloquee si quieres seguir sufriendo sigues hablando con ella mi querido me podrías describir a mi esposo desde que me junté con él ya no me dejó trabajar ni salir sola siempre tengo que hacer compañía de mi suegra se enoja si tengo contacto con mis hermanos siempre se enoja bueno querida él y da tu esposo es un hombre machista inseguro y controlador él cree que es tu dueño querida amiga te toca aguantar o dejarlo es más deberías intentar de dejarlo para que él tenga miedo y diga no 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 está bien y comienzas a negociar tu libertad si tú no me das libertad yo te voy a dejar pero al final no te va a dar la libertad yo no salgo con nadie porque me dedico a mis hijos y estoy en paz conmigo y si me hablaba nunca me afectó ahora contacto cero espero seguir que bueno MC saludos Elto Melisa Gabriel si mi amor a distancia solo me habla en el día y de noche no puede solo pretextos es que tiene una relación si mi querida Melisa que bueno que lo sepas tú mi querida amiga te has dado cuenta de la verdad imagínate ese amor que es de días de noche está ocupado es más no solo tiene una relación quizá vive con su pareja debe vivir con su pareja buenas noches David 17 años de relación llegó a la conclusión que nada es para siempre y todos fallamos ya no me puedo dar ganas de andar con alguien solo para sanar pasar buenos ratos querido amigo aquí te va el consejo doloroso nada es para siempre y me voy a despedir con esto nada es para siempre los problemas no son para siempre el amor no es para siempre la vida no es para siempre disfruta las personas que tengas a tu lado si te aman disfruta esa relación correspondida ese amor bonito porque tú eres una persona maravillosa lo último que puedes hacer es quedarte con el dolor el rencor para tratar de castigar a alguien que no te valoró te recuerdo que tú permitiste que esa persona se quede a tu lado y tú olvidaste tu valor no importa todo lo que diste si seguías al lado de alguien que no te valoraba arregla ese error como dejándole ir el verdadero castigo para una persona que no te valora es que te pierda y tú se lo aplicas sin esperar que esa persona sufra el castigo es que te pierda tú eres consciente que te perdió y eso te da paz me perdió para siempre te recuerdo que en cualquier momento vas a encontrar una persona tan pero tan maravillosa como tú alguien que te ame que te valore alguien que tenga miedo de perderte ¿por qué? porque tú te lo mereces nos vemos el miércoles y eso te va a encontrar y eso te va a encontrar y eso te va a encontrar